Arriba 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 Tatu, Pablo, Julio, Juan Charín, Carlos Charín, Ema, Gonzo, Félix Quivel, Mingo y todos los que trabajaron. Muchas gracias arriba gente. Queda un plan en la batalla y un plan B por si algo falla. Queda el fuego en el invierno y una fiesta en el infierno. Quedan viajes, quedan flores, lo soñado y los amores. Queda fe y la frente alta, queda todo lo que falta. ¡Muchísimas gracias! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!